Baby, ya yo me enteré, se nota cuando me ve Ahí donde no has llegado, sabes que yo te llevaré Dime qué quieres beber, es que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar si no nos dejamos ver Yo soy el Torch, yo soy Pulgar Y cuando te lo quito, después te lo paro Y la copa te vino, los libros de Mari Tú estás bien suelta, yo de esa party Tú me ves el culo, fenomenal Hoy yo de volarte como animal Si no te has venido yo te voy a esperar En mi cama y lo voy a celebrar Baby, a ti no me pongo, yo siempre te lo pongo Y si tú me tiras, vamos a dejar el hondo Si por mí te lo pongo, yo se pierde todo Necesito donde no te digan tu amiga Ya yo me enteré, se nota cuando me ve Ahí donde no has llegado, sabes que yo te llevaré Dime qué quieres beber, es que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar si no nos dejamos ver Mami me tienes buqueado, sí Si fuera el agudo me estuviese falteado Dando vueltas por tu lado contigo, siempre me va atao Bueno, eres mi señora, pero Toma cinco mil y que tú me se fora Y tu coño no fue en Pandora Como piscina, lo siempre fue el Cora Hace tiempo le rompieron el Cora La estudiosa fue hasta pa' ser doctora Pero, le gustan los títeres bailando a motora Yo estoy pa' ti las veinticuatro horas Baby, a ti no me pongo, yo siempre te lo pongo Y si tú me tiras, vamos a dejar el hondo Y si por mí te lo pongo, de septiembre hasta agosto Con cinco, dame lo que diga Tú, amiga, ya yo me interesa Hasta cuando me ves Ahí donde nadie, tú sabes que yo te llevaré Dime qué quieres beber, es que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar si no nos dejamos ver Toda otra vez sabes que yo te voy Toda otra vez, me puedes culpar Yo no sé los kilos, tú mentality Nos vemos el vino que te deja Mádi Toda otra vez, tú eres manos Y tú, amiga, ya te enamoré Tú, amiga, me puedes елюberlo a哪ja Yo creo enviar Y tú, amiga, me degrees Sí, 건ally Más da bebida Hasta como que no me atisto Yo me hago loco, yo lo insisto Pero te como cuando necesito Tú sabes que tengo el truquito La risa como disimula Porque ya te vi de nuda Un secreto entre el secreto Sin el smile y de todo lo que sé yo No sé de dónde saliste Pero tú eres un descaro Todo lo que tú te pones es caro Y nunca salgo de tu Instagram Pero tú no me das paro No sé de dónde saliste Pero tú eres un descaro Y todo lo que tú te pones es caro Pero tú sigues mis mujeres Por eso no te doy paro Me tos subiendo todas las cosas que tuviste Quiero hacerlo para mí, para mi goril Creen que a ti no es ella, no es ella, manuelita Pero si te cuento como peito esta pinta Pero vete, vete, vete No sé de dónde saliste Pero tú eres un descaro Y todo lo que tú te pones es caro Pero tú sigues mis mujeres Por eso no te doy paro Tú sigues sale que me flore Yo tengo novio, soy rumore Pa' que esperando a todos, tengo honores Cojo bien cabrón que ya no son libres mayores Boteo fruto y siempre le da like Que muy grandota soy de tu tarp Pero aquí molará es SV, cómo en el metal Voy haciendo los squads pa ti en el light Atrévete, estés como en calle 13 Y pasé un par de meses Yo te mando a la location Prende conmigo, olvídate y provecho, ¿ok? Yo necesito O sea, como que no me han visto Yo me loco, yo no insisto Pero te como cuando necesito Tú sabes que tengo el truquito La risa como DC Muglia Hoy que ya está vida en nubes Un secreto entre el secreto conmigo Dime, dime, dime todo lo que sé yo No sé de dónde saliste, pero tú eres muy caro Todo lo que tú te pones es caro Nunca salgo de tu Instagram, pero tú no me das paro No sé de dónde saliste, pero tú eres un testar Todo lo que tú te pones es caro Pero tú sigues mi mujer, por eso no te doy paro Lucha DJ Llamé pa' verte Soy quien te llama privado Les espero por tenerte Lo que te conteste Quiero estar a tu lado Y tú no entenderte Si yo contigo no he hablado Lo pensando en el futuro Tú matando presente Viviendo en el pasado Habla claro mami, estás vacilando Yo vi este foto desde que estás hangueando Y tus amigas se siguen prestando No te preocupes que yo voy a seguir invitando No te preocupes que yo voy a seguir gritando Que quiero el poder Con lo que me hagas yo también te lo voy a hacer Tú y si te estás mentira y te dejando lo saber Y cómo no tiene marido pues yo no tengo mujer No se sufre por amor, se aprende de los errores Es lo mejor de otro que enamora, y tu amigo no me mora Si me está, yo me llamo jugado Si yo quiero por tenerte, loco porque te entente, quiero estar a tu lado Como en caneta, sigo contigo en a un lado Yo presioné en el circuito, como tanto presente, viviendo en el pasado Si quieres, no tengo tiempo pa' que te pase Si quieres, no tengo tiempo pa' que me recase ¿Qué te parece si hacemos las bases? A que vuelvas pa' que así me decís Si quieres, no tengo tiempo pa' que te pase Si quieres, no tengo tiempo pa' que me recase Por más que tú pelees y me amenaces Yo sé que tú quieres y yo también quiero que vayas Llame pa' verte, chico te llama privado Me separo por tenerte, loco porque te contente, quiero estar a tu lado Como entenderte, si yo contigo le he hablado Yo pensando en el futuro, como cuando presente, viviendo en el pasado Llame pa' verte, chico te llama privado Me separo por tenerte, loco porque te contente, quiero estar a tu lado Yo no entiendo en el futuro, como cuando presente, viviendo en el pasado ¡Gracias! Neego Me acuerdo que un día te vi, pero no te dije Y te lo juro, mami, que me arrepentí Con el tiempo vi un video por ahí En Holy Fan, te pido me suscribí Te juro que me la viví Que si me la viví Chequeé la cuenta, mi nombre te lo di Me pasó bella, cuando el día soy por ti Y por lo que veo, tú chingando, eres feliz Es una santa en Hilda Y es una puta en Holy Fan La baby no quiere de más Y para los menos no le dan Y nos aplastamos con los chavos que le dan Compartimos a ver que me ando mal Con el infantero y el oliguan Los que miran, miran, pero no le dan Y a una santa en Hilda Pero si vieron el olifán La baby no quiere de más Y a una santa en Hilda Y a una santa en Hilda Pero si vieron el olifán La baby no quiere de más Y a una santa en Hilda 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 Y real, y a una santa en Hilda Como nadie está detrás del monillo Lo que tiene de tratar con ti Me tuve que suscribir Y sepan cuando la vi Tú me pones bien bella Cosa que es lo mejor de mí Imposible que no me fuera envisial Cuando le di Baby la Playboy tiene que hacerte un día Y baila que te quiero ver En tu planer Y a tu parles entre mis temas En tu piel Con los juguetes del R.D. Joder Y ese culo es el final Cuando no lo quieres ver Y cuando me tienes loco Casi que duermo Seguro que ese cuerpo será eterno Póntame lo que yo pago más por vernos Y la diablo llévame por ti Vieron una santa en Instagram Pero si vieron el OnlyFans La Vivi me tiene de fan Le pagan pero no le dan Una santa en Instagram Pero si vieron el OnlyFans La Vivi no viene de fan Le pagan pero no le dan A ella no le importa el que dirán Ella solamente quiere generar Puso ese culo y ese trato a facturar Agregar en el OnlyFans Al mía me pido mil pesos de tu pal Y ella sabe lo que va a pasar En el cuarto todo semanal Dijo Aparte de eso te lo para y no le doy la pena Súbete más a mi Bebé criminal Ahora bájate más a mi Que me voy a tocar Entiendes lo que está viendo todo hasta el final Pero por eso me cobra una copa mejor A veces no sube una y me saca de piscis Pero ese culito se convirtió en mi piscis A veces claro y ya no tiene de piscis Y por eso todos los meses inventarlo yo la juicio Alibam, oliguan y te muro pa' San Juan Hay un arte racabito que pagan y no le dan La quieren la desea no saben ni donde están Ese culo es mi hijo de puta dejen el afán Si tu cabrón te la distraide Y el que trate de tocarle y a mi mate preta pa' que rato playta Conmigo de todas siempre baila Marihuana traiga que te voy a hacer volar como una gaila Hosteles, hoteles, deportados de los placeres Que hacen bien todos los niveles Y el es el OnlyFans Ella es la matura de ese clan Y en un culo cabrón le pagan pero no le dan Conmigo de ese manual Tiene un talento y el cabrón pa' tentar Hacen a chavos directo del celular Dice que yo soy su cliente especial Cuando chingamos siempre se quiere grabar Si el premium ya no usa el regular Tiene una amiga igual y la quiere invitar Más los que tienen lo bien que los a usar Tiene lo mismo el contenido del Instagram En la visita depende de quien le pague más Menos en la suelo ni pienso en el que dirán Aunque con ella y la baby se los ama Con los aires se toca pa' que pague la cuota Se graba en su nota y de fíjate ni se nota Con la de los videos moviendo esa analgota En Instagram una y en el y otra No llama pero moletea Pa' que la vea con sabor de frontera Que por lo posible ya se sabe que nos vamos de viajar Con el solotea Por mujeres no pelea y a la desea Toda termina en casa Ella que me toma en dos enlaza La viso orgullosa de su raza Pa' tu rindo sale de casa Y en la cámara se desplaza Y es una santañita Pero si vieron el alifan Y a ver mi me tiene de fan De pan pero no le dan Y es una santañita Pero si vieron el alifan Y a ver mi me tiene de fan De pan pero no le dan Mi amigabilidad Y Fuerza Fuerza Lo que estaba haciendo De pan ambiente Tocando Pero estás Muy bien Repase? El delante de la huella negra Ser Enquilt-ben Yo anklesino p nic-man Lo que Si R Si ¡Suscríbete! 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 Y ahora resuelva, de los problemas yo tuve la culpa Hace dos meses pedía disculpa Y yo no entiendo cómo ahora me preguntas, quiero volver Yo se inquieto a mí pero cambié por ti Ahora quiero volver, ya no siento nada, ya no estoy pa' ti Por donde llegaste, por ahí mismo tú te vas a devolver El calma te quitó la calma y si no descansas Los noches periódicos de ayer Vete, 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 contigo te llevo mi mala suerte Ahora estoy mejor sin ti, y soy más cabrón, cabrón sin ti No hable con papi y mancho, a veces en el disco me le engancho Que me dejas hacerlo aunque sea un gancho, a ver si me compro una manchón Dímelo Maluma, Maluma baby To look boys, Sapi Juancho Yo llego y hoy dame shit Malu no peta baby Es mi llego y hoy dame shit G Séme sincero, te adoro el tuve atrás No quiero que te quede a dormir Me sobra la cara y no me conformo Con que la camine vaya con el tiempo De eso cree que no tengo sentimiento Eres un mal de cuando me arrepiento Eres solo te tengo por el momento Te haces que yo me envíe de todo Si me besas, no me besas Siente que yo me paso de claro Eres tú que envía mi cabeza Dime que tú quieres de mí Baby, baby Bebe, baby Cómo me lo vas a poner una beza Brilla, 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 brilla Si tú estás rico, te me quedes de un lado Te digo que te quedas no vas pa' ningún lado Ahora quieres y te ganas que te ira Con mi gusto de ser libre y de valor te cao Y tú vas a dormir conmigo, bebé Algo pa' ir con la aire Y tú vas a perder todo Y me besas, no me besas Siempre que yo me paso de claro Eres tú que envía mi cabeza Tome conmigo, bebé Tome con tu cara de mí, baby Tome conmigo, bebé Quiero volverte a amor Siento sincero dejando el orgullo detrás Hoy quiero que te quede a dormir Me sobran las ganas y no me conformo Aunque lo hagamos y te vayas como el viento ¿Acaso crees que no tengo sentimiento? Es como el del pelo me arrepiento Pero solo te tengo por el momento Lo haces que yo me pida de todo Y me besas, tú me besas Siempre que yo me va a tener tanto Tienes que no te llegue a mi cabeza Dime que tú quieras de mí, baby, baby Dime que tú quieras de mí, baby, baby DJ Ale Papi ya tú sabes Aquel día te vi y tu energía es de ti Desde eso no te quiero lejos de mí Sé que no sabes de mí Y no te puedo mentir Lo que dice en el local es sobre mí Y no te voy a negar Estamos claro y ya No te lo voy a negar No te lo voy a negar Estamos claro y ya Estamos claro Estamos claro No te lo voy a negar Lo que he visto de ti, mami, no es normal Pero no te preocupes Yo soy yo normal Sé que a tus amigas no les debo gustar Pero, hey, cuéntale Parte por parte Como te me mojes Hoy te quiero el estés Dale otra vez No te voy a negar Eso deja que yo te agarre, baby Pesas en el cuello Ponte al mar la sed Y mami en tu cadera Pa' pensar como es No le vamos a bajar No, nunca, mama Pa, 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 baila Placata, placata Como ella lo mueve Se para, se para Ganas de comerte Y ahora son más fuertes Quiero tenerte Y no te voy a negar Estamos claro y ya No te lo voy a negar Estamos claro y ya Estamos claro y ya Estamos claro y ya Estamos claro y ya No te lo voy a negar Estamos claro y ya No te voy a negar Te malo re-decir Que no quieres seguir Si intentar no es el plan Entonces ya te perdí Extrañaré tus besos Sé que cada uno fue genuino Mi amor fue real Pero al final Siempre lo arruinó Puedo detenerte Pero si te vas Llévame contigo A menos que quisieras Que se divida Nuestro camino No lo consigo De cualquier manera Sin quererlo Siempre un pensamiento Tuyo llega Te amo Y no quiero Vivir en la soledad Mi amor Te pido A gritos Ténete Tan piedad Nos unen Piedad Que mi amor Por ti nunca se me va No sé qué es lo que pasa Que ni se va la soledad Algún día sé que volverá Pero al que amas una vez Más nunca vuelve a amar Quiero estar A tu lado A ti en el desesperado Cuando salgo pa' la calle Todo lo he recordado Mi lado Es el momento Que te tuve a mi lado Si nacieras otra vez Quisiera verte en contra Lo consigo De cualquier manera O sea Lo siento Un pensamiento Tuyo llega Te amo Y no quiero Vivir en la soledad Mi amor Por ti A gritos Que me tenga Tienete Mi amor Fue real Pero al final Siempre lo arruino Puedo detenerte Pero si te vas Llévame contigo Lo menos que quisieras Que se divida Nuestro camino Yo lo consigo De cualquier manera Sin quererlo Siempre un pensamiento Tuyo llega Te amo Y no quiero Vivir en la soledad Mi amor Te pido A gritos Que me tenga Tienete 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 Que mi amor Por ti Nunca se me va No sé Que es lo que pasa Que ni se va La soledad Algún día Sé que volverá Pero el que ama Una vez Pero nunca Vuelve a amar Quiero estar A tu lado Tienes desesperado Cuando salgo Por la calle Todo lo he recordado Es el momento Que te estuve A mi lado Si nacieras Otra vez Quisiera Verte Encontrado Lo consigo De cualquier manera O sea Lo siento Un pensamiento Tuyo llega Te amo Y no quiero Vivir en la soledad Mi amor Oigo a gritos Que le tenga Tienes desesperado Tu valor De decir Que no quieres Seguir Si intentar No es el plan Entonces ya Te perdí Te extrañaré Tus besos Sé que cada uno Fue genuino Mi amor Fue real Pero al final Siempre lo arruino Puedo detenerte Pero si te vas Llévame contigo Lo menos que quisieras Que se divida Nuestro camino Esto que tuvo Te va a llenar Te va a menor Síкам Ok, Y Tengo que Yo Hoy Definitivamente sin duda Volviendo a marcar otro nivel Furan Big Shake Ella casi ni sale La atracción no es el amor Tiene par de amistades Pero no quiere relación Lo nuevo sobresale En sus ojos se ve la ilusión Pero llamo zumbigas Que se olvide y quita su canción Y baila, baila, baila Pon la música pa' que esto no pare Baila, baila, baila Tengo que besarte antes que se acabe Baila, baila, baila Pon la música pa' que esto no pare Baila, baila, baila Tengo que besarte antes que se acabe Me gusta como te ves Moviéndote así Lejándola a ti mires Me gusta demasiado que me tienes Deseándote Toda la noche imaginándote Por el cuello besándote Y por la mano agarrándote Y conmigo tú te pido Ningún va a ser algo más Pero me da más que no puedas olvidar Conmigo hace sentir lo que no has sentido Con nadie más Oye tú me tienes loco Cuando te veo en la calle Yo me desenfoco Si tú me dejas solito Yo me quedo roto Y te ruego que vuelvas por favor Oye tú me tienes loco Cuando te veo en la calle Yo me desenfoco Si tú me dejas solito Yo me quedo roto Y te ruego que vuelvas por favor Así que Baila, baila, baila Pon la música pa' que esto no pare Baila, baila, baila Tengo que besarte antes de que se acabe Baila, baila, baila Ponle música pa' que esto no pare Baila, baila, baila Tengo que besarte antes de que se acabe No, 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 no Dime, yo sé, ya sabré quién soy Y nadie más cantamos desde el corazón Otra canción, otra canción Sigue no bailando que la música no pare Baila, baila, baila Yo yuna Baila, baila, baila Ponle música pa' que esto no pare Baila, baila, baila Tengo que besarte antes de que se acabe Baila, baila, baila Ponle música pa' que esto no pare Baila, baila, baila Tengo que besarte antes de que se acabe Ella casi ni sale La traición o el amor Tiene par de mitades Pero no quiere relación Donde va sobresale En sus ojos se ve la ilusión Pero llamo su amiga Que se olvide que está su canción Y baila, baila, baila Me dijeron en la calle que por mí tú andas preguntando Y no sé qué te dijeron Baila, baila, baila Ya tienes que ser Tengo que besarte antes de que se acabe Bueno si me quieres Música Música Rico DJ, ¿me oíste? Música 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 Yo quiero ser como tú Yo quiero ser como tú DJ Sandy Baby tú tienes marido y yo me enredé en tu piel Y tú te enamoraste de mí, baby, ya yo lo sé Y él te falló, pero tú le fallaste también Y las traiciones te pagan con una traición también Baby you're with her, but I got caught up under your skin And you can't deny my love, you're feeling the same She cheated on you, you only got caught what you deserve You're with me tonight, babe, don't think I'll hurt Yo no te estaba esperando, pero me terminé enredando Ahora quiero que te quedes más mal los moteles Pasas todas las noches chingando No me importa si tú estás con él No me importa si tengo mujeres Todos somos infieles Y yo quiero ser infiel también Algo serio no quiero Y vamos a hablarlo claro Cuando te dejes o la vienes a pasar el rato So mam, llégame, yeah Yo sé que me quieres ver Yo sé que te está duro y él no te lo sabe hacer So mam, llégame, yeah Yo sé que me quieres ver Yo sé que te está duro y él no te lo sabe hacer Baby, you with her, but I got caught up on your skin And you can't deny my love, you're feeling the same She cheated on you, you only got tough what you deserved You're with me tonight, hey, babe, don't think of her Baby, tú tienes marido y yo me enredé en tu piel Y tú te enamoraste de mí, baby, ya yo lo sé Y él te falló, pero tú le fallaste también Y las traiciones se pagan con una traición también It might be wrong, but it feels right Baby, I need your love tonight And I don't care by what they say What if we all happy, that's a waste Oh, mami, llégame, yeah, yo sé que me quieres ver Yo sé que te está duro y él no te lo sabe hacer Oh, mami, llégame, yeah, yo sé que me quieres ver Yo sé que te está duro y él no te lo sabe hacer I get emotional, we just can't control It's undeniable, that we're so compatible Unbelievable, how incapable of impossible And faithful with no angels Baby, tú tienes marido y yo me enredé en tu piel Y tú te enamoraste de mí, baby, ya yo lo sé Y él te falló, pero tú le fallaste también Y las traiciones se pagan con una traición también Baby, you're with her, but I got caught up on your skin And you can't deny my love, you're feeling the same She cheated on you, you only got tough what you deserve You're with me tonight, hey babe, don't think I'm hurt It might be wrong, but it feels right Oh, 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 oh Tengo al orden decir Que no quieres seguir Si intentas no es el plan Tengo que detenerte pero si te vas Llévame contigo No podemos que quisieras que ese es mi vida Nuestro camino No lo consigo de cualquier manera Sin quererlo siempre un pensamiento tuyo llega Te amo y no quiero vivir en la soledad Mi amor, te pido a grito que te tengas piedad Vos unen piedad Que mi amor por ti nunca se beba Sé que lo que pasa que ni se va la soledad Algún día sé que volverás Pero el que ama una velma nunca vuelve a amar Quiero estar a tu lado, aquí en el desesperado Cuando salgo pa' la calle todo lo he recordado Y la unión es el momento que te estuve a mi lado Si nacieras otra vez quisieras verte con la unión Todo lo consigo de cualquier manera Sin quererlo siempre un pensamiento tuyo llega Te amo y no quiero vivir en la soledad Mi amor, te pido a grito que le tenga piedad Qué malo le decís Que no quieres seguir Si intentas no hacer tal Entonces ya te perdí Extrañaré tus besos de que cada uno fue benuino Mi amor fue real pero al final siempre lo arruinó Puedo detenerte pero si te vas llévame contigo No menos que quisieras que seguí mi vida Nuestro camino Yo lo consigo de cualquier manera Sin quererlo siempre un pensamiento tuyo llega Te amo y no quiero vivir en la soledad Mi amor te pido a grito tenerte esta piedad No lo consigo de DJ down All right 3, 4, 5 La admira te recordé que ya todo no encontré tu mano, tu mano de todo Estapamos juntos, ver el sol caer Vamos pa' la playa, pa' cubrirte el alma, cierra la pantalla, abre la medalla Todo en el Caribe, poniendo tu cintura, tú le coqueteas, tú eres un cabullo que gusta Lento y contento, cara al viejo Lento y contento, cara al viejo Tiempo fría, pa' bajar la sequía No podemos mal y uno trajo en sangría Pa' que te suelte, ponga poquito Porque pa' vacilar no hay que salir de Puerto Rico Y dale lento, dale un chon de coquito Y como dice Ponsi, vamos a darle despacito Pa' que te suelte, ponga poquito Porque pa' vacilar no hay que salir de Puerto Rico Y vamos pa' la playa, pa' curarte el alma Cierra la pantalla, abre la medalla Todo el Caribe, viendo tu cintura Tú le coqueteas, tú eres un cabulla Y vamos pa' la playa, pa' curarte el alma Cierra la pantalla, abre la medalla Todo el Caribe, viendo tu cintura Tú le coqueteas, viviste la duja Y me gusta el lento y contento, cara al viejo Lento y contento, cara al viejo Calma mi vida, con calma que nada se falta Si andamos juntitos andando Calma mi vida, con calma que nada se falta Si andamos juntitos bailando Y vamos pa' la playa, pa' curarte el alma Cierra la pantalla, abre la medalla Todo el Caribe, viendo tu cintura Tú le coqueteas, tú eres un cabulla Y vamos pa' la playa, pa' curarte el alma Cierra la pantalla, abre la medalla Todo el Caribe, viendo tu cintura Tú le coqueteas, viviste la duja Yo me agujaré Desde la isla del canto Lanzai, Pedro Capó Yo aquí no llega Yo, 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 yo Yo me ven y me preguntan ¿Por qué he visto caro? Tú no ves que yo soy caro Tú estás lejos de nota Que mi flow es caro Que con nadie me comparo Yo le llevo inormal Me miran raro Pero a nada yo le paro No sé cuánto valgo Yo sé que soy caro No sé qué soy caro Antes mami decía Tato caro Esos tempos se acabaron Yo soy como Durán Yo la cojo y voy pa'l lado Como si fuera un disparo La arregla yo la rompo Y la reparo Yo sé que ese culo es caro Lo mismo bebo, bebo, bebo Que bebo, guaro Otra vez me he preguntado ¿Qué carajo te importa a ti? ¿Cómo soy yo? ¿Qué digo yo? ¿Qué hago yo? ¿Qué carajo te importa a ti? ¿Cómo soy yo? ¿Qué digo yo? ¿Qué hago yo? ¿Qué carajo te importa a ti? ¿Qué vive tu vida? Yo vivo la mía Criticar sin dar el ejemplo Que es odio manía Cuarto el concepto y no tomando compañía Hasta que no me pulmonía Ya te intento ganar porque no contesto No quiero hablar con usted No tengo la empresa pa' tener par de Por eso cuando dejo la máquina en el bar Me ven y me preguntan ¿Por qué ha visto caro? Tú no ves que ese es caro Tal vez otra nota Que mi flow es caro Que con nadie me comparo Yo le llego y normal Que miran raro Pero nada yo le paro No sé cuánto valgo Yo sé que ese es caro ¿Por qué no puedo ser así? ¿En qué te hago daño a ti? ¿En qué te hago daño a ti? Yo solamente soy feliz ¿Por qué no puedo ser así? ¿En qué te hago daño a ti? ¿En qué te hago daño a ti? Yo solamente soy feliz Solamente soy feliz Solamente soy feliz Solamente Solamente soy feliz Solamente Y ser feliz nunca me ha salido claro Ahora veo todo claro Con dinero, sin dinero Y por el claro Y con alguien me comparo Yo le llevo y no me ha salido claro Pero no, yo le paro Yo sé cuánto alba Yo sé que estoy caro Yo sé que estoy caro DJ Down Con dinero Yo sé qué caro Yo sé qué caro Me paso todo el día pensando en ti Y que tu recuerdo no me deja vivir Y cuando cae la noche suena el celo Y como de costumbre lo contesto Aunque tú y yo muy bien sabemos que lo que estamos haciendo es incorrecto Pero tú estás cambiando y estás más dura Y te pasan los años que por tu mandura Y como te cura, que me está meto a oscura Y tú estás cambiando y estás más dura Son los años que por tu mandura Y como te cura, que me está meto a oscura Y esta gente me pregunta que soy media maniática Me te lo veía como que sos una máquina El pelo rollo que aguanta cualquier diluvio que hacía Eso no es tinte de farmacia Trabaja porque ya de una punta en caja Y eso que tú tienes mami huela No fue en caja, se romilla un novio Pero ya es obvio que desde que mi abuelo se le derritió por el rey Yo la dije de fuera, ella no me ve más grande A ella le gusta el rosé, es la merced de fuera La chamaquita no quiere ahorita Y ella me pide a otra Pero aunque señorita está chamaquita No se limite, yo sé que señora Y con ella se la desquita Cuando te canta y está más dura Pasa los años que por tu mandura Baby, como te cura Yeah, mi alma es tortura Yeah, cuando tú estás grande y me madura Pasa los años que por la madura Y tú no se cura Yeah, mi alma es tortura Yeah, yeah, yeah La baby le mete el curso Pero y que va a ser Con mi yo se viene Cuando tú te vas A hacerse a venir Yo tengo el paspase Y se lo voy a meter Dentro de la chica Yo sé que una bota Basta de lota Tengo un punto redonda Aquí te duro con toda la ronda Natural y lo pongo cabalita A veces la palima Pero casi siempre no se palima Porque nunca me voy a borrar Esta primera vez Yo soy tuyo pero tú nunca me crees Ya como esta Gucci Y me pica rogues Yo soy tuyo pero tú estás grande y me madura Te pasan los años y te pones madura Baby, como te cura Uh, mi alma es tortura Uh, 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 uh Yo tú estás grande y me madura Pasa los años y te pones madura Baby, como te cura Baby, como te cura Bunny, bae, bae, bae Oh, Bunny, bae, 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 bae Ay, papi Far Palacio Remix Perdóname No sé lo que pasó contigo Que no te veo como antes Tus manos ya me daban frío No tenés como calentarme Lo siento por apenas contarte No quería lastimarte Confieso que En medio de tu descuido He conocido un saque Sabes que yo no soy amigo Pero tú estabas tan ausente Tan distante Las cosas cambian bastante Has dejado de importarte Yo sé cómo pasó Esa distancia que teníamos Cientemente estaba matándonos Llevo para que aquí somos los dos Pero ella no Tú nunca tenías tiempo Para nuestro encuentro La relación iba a tener Tú siempre tenías un cuento Yo me perdí en el intento De recuperar este sentimiento Pero un día acude No me lo estuve Le pedí a otro pa' que me ayude Tú conmigo a las actitudes Y otras me hacen solicitudes No Ella hizo lo que no existe No la culpa es ella más Si por tu culpa fue que me perdiste No sé cómo pasó Esa distancia que teníamos Lleva mente estaba matándonos Ser culpable aquí somos los dos Pero ella no A nadie quiero culpar No estoy en condición de reclamar Acepto que también he sido cómplice No soy el mismo compañero que conquiste Lo que te voy a contar Seguramente te vas a llorar Alguien se te cuenta lo que pasaba Se aprovechó pero no estabas Perdóname No sé lo que pasó contigo Que no te veo como más Tus manos ya me daban frío No tenía como calentar Lo siento por apenas contar No quería lastimar Yo sé cómo pasó Yo sé Esa distancia que teníamos Que teníamos Lleva mente estaba matándonos Ser culpable aquí somos los dos Pero ella no Pero ella no Michael DJ Hay una tormenta Que no se nota desde afuera Sé que por dentro estás sin guerra Aunque en las fotos no se vean Si hay una manera De apagar todos tus miedos Voy a buscarla aunque me duela Borrando la tristeza ¿Qué le pasa a tu espejo? Que no ve lo que yo veo ¿Para qué quieres cambiar? Si eres todo lo que quiero Hay que le pasar a tu espejo Que no ve lo que yo veo ¿Para qué quieres cambiar? Yo quiero ser como tú Que haces brillar las leyes Con esa risa que a mí te haces Pero es tan perfecta Que quiero que hableme Y ser como tú ¡Suscríbete al canal! Hay una tormenta Que no se nota desde afuera Sé que por dentro estás sin guerra Aunque en las fotos no se vean Si hay una manera De apagar todos tus miedos Voy a buscarla Voy a buscarla aunque me duela Borrando la tristeza ¿Qué le pasa a tu espejo? Que no ve lo que yo veo ¿Para qué quieres cambiar? Seré todo lo que quiero Hay que le pasar a tu espejo Que no ve lo que yo veo ¿Para qué quieres cambiar? Yo quiero ser como tú Que haces brillar las leyes Con esa risa que a ti te da a ver Pero es tan perfecta Que quiero que hableme Y ser como tú ¡Suscríbete al canal! 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 Yeah, una dosis de champaña, que hay una baby que la mente a mí me daña Y yo no sé, una mirada que engaña, parece buena pero conozco su maña No se apaga, que ella le calla, lo más que a mí me gusta es como ella me baila Le agarro la cintura y la pongo de caja, pelona si mi madre entra por tu parte Baby, solo quiero invitarte a la puerta porque baila y tu cuerpo me resalta Tiene una mezcla de belleza con arte, no quiere conocerme, solo quiere disfrutarse la noche Lo que está pasando es que está prende en candela que quema, tiene los poderes en el sistema No se me pida que yo tengo a mí, ni si se entera, no sé que de seguida ella me deja Así como lo mueves me lo haces, no soy responsable de lo que pase Y es que si te va de lejos se ve, que no eres la misma si te pago en la pared Antes de todas las cosas con tu red y te enlace, hacemos las pases y después no me conocen Nadie aún lo hace, te perdiendo lo que hace, buscándome en la vuelta porque abajo ya te lo hace Yo quiero irte a la pared, ni bajo que yo se va a hacer Porque esto es lo que dice el pará, tú sabes que estoy sola, soy la pared Y yo se apaga, que ella le cae ya No más que a mí me gusta es como ella me baila Le agarro la cintura y la pongo de cola Pelonas y mi maras entran por tu pala Oye, pero te bajito, tú bailas Y en el botón yo no me puse a ver Sin vida es tan hecha de acero Ya todos los meses me pasan las seis Se me quedo, tú en la puerta abierta En cuanto a noche prolificas tú Llega el momento de esta sola Que en tu cuerpo quiero conocer Y yo quiero irte a la pared Y tú en mi bajo que yo se amate Porque esto es lo que dice el pará Tú sabes que estoy sola, soy la pared Y yo se apaga, que ella le cae ya No más que a mí me gusta es como ella me baila Le agarro la cintura y la pongo de cola Pelonas y mi maras entran por tu pala Dices que de mí ya te olvidaste Y de tu mente borraste Cuando yo te hacía ¿Quién sabes que yo me quedé tranquila? Y lo tengo haciendo fila Mientras que te empiezas a dar Mi cama suena y suena 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 Mi cerradura ya no entra tu llave Cuenta que aventura y trata el aguaje Con ese vuelo no tienes pasaje Y esta noche hay fiesta pero tú no tienes traje No te preocupes No te preocupes mi tren ya pasó Eso te pasa por andar con dos La matemática a ti te falló Y te lo dije yo Mi cama suena y suena 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 Dices que de mi ya te olvidaste Y de tu mente borraste Cuando yo te hacía ¿Quién sabes que yo me quedé tranquila? Y lo tengo haciendo fila Mientras que te empiezas a dar Mi cama suena y suena y suena Mi cama 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 suena y suena Te pusiste una de más No creas que puedes comprarme Ni con carteras ni con diamantes Mi vida cambió Y es interesante Que desde que no están sobran las bastantes Mi cama suena y tu recuerdo se va Pensaste que entré en depresión Y yo viviendo penas Cuando supieron que estaba sola Y me cayó el Instagram Hay bien DM que escribió Benzema Y mi cama suena y suena y suena y suena y suena Mi cama suena y suena Y mi cama suena Conmigo tu perdava solidar Non ha bisogno più di un uomo e non lo chiama Già sogna la Repubblica Dominicana O nell'Havana Si vuole fare un viaggio di più di una settimana Con quella luce che ora emanda Quella fragranza che manda nell'aria Senza lo scemo che non la valorizzava Adesso è libera Vuole fare quello che si sente Di quello stronzo adesso non le importa niente Y ahora a lo oscuro Y si indissimula Olvidando la peda a la pie Ora fa quello che vuole Quando vuole se non vuole Non ti fa nemmeno avvicinare Quando il DJ pone la musica Ella baila come nunca Ahora a lo oscuro Y si indissimula Olvidando la peda a la pie Quando il DJ mette la musica Lei balla e non pensa a nulla Ora fa quello che vuole Quando vuole se non vuole Non ti fa nemmeno avvicinare No, baby Yeah Gabriele Dimmelo Stefano Yeah Let's go Andiamo, andiamo Dice Hey Stavo rompendo papà Italia Argentina Argentina Per tutto il mondo Tiene tutto il mondo Buscandola Dice che mi casa Sta secuestrao Mi devo E mi cama Sposandola Dice che qui Se quiere Quedare This is the remix Non ti posso condividere Tu sei come la password Del mio cellulare Non c'è bisogno Di dirti che Io ti chiedo Pa' a me Non ti chiedo Pa' a ma' a nadie Solita pa' a me Non ti comparto Con nadie A mano armata Fai che te rove E' come un luco Andai buscandote Io ti voglio Per me Non ti voglio Per nessuno Soltanto per me Non divido Con nessuno A mano armata E' rompandote Lo e' come un panso Sa' llegandote Io te quiero pa' mi Eso lo sabe ella Te conozco Desde lo tiempo En que te espiaba Fuera de la universidad Que curiosidad No se si fue destino La casualidad Ahora te espero En mi cama Yeah A lo de qui di sempre Quedamos en pijama Tu cuerpo me llama Oh Por más que lo hacemos Nunca se apaga esa flama Yo no puedo Compartirte Eres como la clave De mi celular No es necesario Decirte Yeah Yo ti voglio Per me Non ti voglio Per nessuno Soltanto per me Lo divido Con nessuno A mano armata Porque te robé Y es como un loco Anda buscando te Se lui No c'è bisogno Se juntaron los poderes Stefano Gariel Yeah Dream Team Dream Team Italia Argentina Argentina Pa'l mundo Per tu util mundo Ja 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 A veces tomo pa' poder desahogarme Te lo confieso antes de que sea muy tarde Sé que te perdí Y nunca entendí ¿Por qué? Si de mí todo te lo di Si tú supieras cuántas veces he soñado con que regrese Seguro que estuvieras aquí Es que no verte me enloquece Y aceptar que otro te ve Se no estaba en el libreto Baby A veces tomo pa' olvidarte Porque sinceramente duele recordarte Si tú no estás la soledad ganó el combate La luna no sale si no te vuelvo a ver Por eso tomo pa' olvidarte Porque sinceramente duele recordarte Si tú no estás la soledad ganó el combate La luna no sale si no te vuelvo a ver A veces tomo pa' olvidar tu abandona Floto como capa de osana Con unos guaritos mentonos Pero para qué si al final estoy sola Haciendo que no fui lo mejor para ti Pero desde que te vi en tus ojos me perdí Te lo prometí Yo contigo fui lo que nunca fui Y los ojitos rojos son por llorarte Hoy voy a beber Y sé Que voy a enloquecer Te llamaré Después Pa' que me perdones, baby A veces tomo pa' olvidarte Porque sinceramente duele recordarte Si tú no estás la soledad ganó el combate La luna no sale si no te vuelvo a ver Por eso tomo pa' olvidarte Porque sinceramente duele recordarte Si tú no estás la soledad ganó el combate La luna no sale si no te vuelvo a ver Sinceridad, tú te fuiste sin necesidad No volviste y no pude olvidarte Pero si me dejaste Con Me dejaste Con Entonces En mi soledad Y es que si tú me vieras Me paso tomando la noche entera Olvidarte lo que yo quisiera Pero la verdad no encuentro la manera A veces tomo pa' olvidarte Porque sinceramente duele recordarte Si tú no estás la soledad ganó el combate La luna no sale si no te vuelvo a ver Por eso tomo pa' olvidarte Porque sinceramente duele recordarte Si tú no estás la soledad ganó el combate La luna no sale si no te vuelvo a ver Amnesty, Amnesty Desde mi habitación Raza tu corazón Amnesty 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 You're paranoid, your love is what you did to me I can't say I was perfect, but girl I tried to work it out, but your lies ain't worth it So it's goodbye, it's goodbye Y yo sé que tú me quieres, pero no me importa Y yo sé que estás con otro y estoy con otra Dime si tú me recuerdas cuando él te toca Y no me mientes, yo ya sé que yo te tiene loca Pasa que you messed up, what a shame Said that you was with friends, how to stay Don't lie, you was with him, at his place Cause your friends said they ain't seen you for days Let me feel a devil day, devil day Don't believe you lost again, lost again Let me feel a devil day, devil day Don't believe you lost again, lost again, yeah, yeah On the real, I gotta shout out to my ex, girl Yeah, there's something gotta get up on my chest, girl Did me dirty, but I swear that you the best, girl Cause every time I rap about you, that's a check, girl Should've known, you were busy creeping every time I wasn't home Accusing me of cheating, always blowing up my phone The one who points her finger is the same one doing wrong Mommy Say goodbye to the memories Say goodbye to the memories I gave you everything, I gave the best of me But girl, you only cared about my history So paranoid, your love is what you did to me I can't say I was perfect, but girl I tried to work it out, but your lies ain't worth it So it's goodbye, it's goodbye Y yo sé que tú me quieres, pero no me importa Y yo sé que estás con otro y estoy con otra Dime si tú me recuerdas cuando él te toca No me mientes, yo ya sé que yo te tiene loca I suck, you're messed up, what a shame Said that you was with friends, out of state Don't lie, you was with him at his place Cause your friends said they ain't seen you for days De mi vida te volte, te volte Don't believe you lost again, lost again De mi vida te volte, te volte Don't believe you lost again, lost again Yeah, 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 mama mia Yo quisiera algún deseo que me lleva al pasado Oh, yeah, en donde desde entonces no estábamos peleados Porque yo no puedo conformarme si yo estoy a tu lado Me siento un cobarde por haberme alejado Siento que mi vida me maldito a la lado Porque ahora yo soy lo que sentí Y ahora yo no puedo dormir Solamente sentado aquí Pensando en cómo hacerte feliz Ahora yo soy lo que sentí Ahora yo no puedo dormir Solamente sentado aquí Y ahora yo no puedo dormir Como hacerte feliz Ay, ay, mami, tú me tienes pensando como loco Me deshabilito, no puedo hacer nada pensando que te toco Ahora viene el verano Te tiran una foto Modelando de palacio, llenando la salga con aceite de coco Quiero tenerlo otra vez Y más que lo que te haces Es que tú, oye, tú Cálmale y casi lo que quieras te daré Tú me rígates tus pies Y vamos besos aquí en la boca Venga, dámoslo otra vez Ahora yo solo pienso así Y ahora yo no puedo dormir Solamente sentado aquí Pensando en cómo hacerte feliz Ahora yo solo pienso así Ahora yo no puedo dormir Solamente sentado aquí Y es también como hacerte feliz Una chica que quiere nomela Cuando pasa me deja secuela Si la miro no puedo negar que yo quiero pasarte a noche con ella Y no sé cómo hacer para decirle que yo no la puedo olvidar Quiero decirle que me hace falta Solo un fin de si no suena la semana Es increíble Y como me mata Como me puede solo con su mirada Es que no soñan con un castillo Soñan con algo más complicado Ver feliz y comer mil doritos Como un hombre que no sea un tarado Por eso me vienes a su lado Empezar de ser un desconfiado Fíjense que yo también paso Pero yo no me voy a faltar Baby, yo sé que tú quieres Golpelo, hacerlo conmigo Siempre estás en mi mente No sé qué me hizo comido Todo lo que me hiciste a mí Es algo que nunca olvido Tú olvidas el pasado Es algo que comencé en el inicio Yo te pienso Que te voy a tener aquí de nuevo Hácelo como en los viejos tiempos Quiero volver a peñarme tu cuerpo Pero te busco y no te encuentro Y yo te pienso Que te voy a tener aquí de nuevo Hácelo como en los viejos tiempos Quiero volver a peñarme tu cuerpo Pero te busco y no te encuentro Oh, y yo me roto, me roto, me roto Lo siento Lo siento Definitivamente y sin duda Volviendo a marcar otro nivel Fra, Fra, DJ Tra, Fra, DJ Tra, Fra, DJ Tra, Fra, DJ Gracias.